cómo usar encabezado en chita de build a roll para promoción bienvenidos a emprende con david hoy voy a mostrarles cómo colocar un encabezado en el cual indique una oferta especial voy a colocar como ejemplo esta página web como pueden ver en esta parte tenemos un botón en el cual nos manda a una oferta como pueden ver está por tiempo limitado así es que vamos a hacer algo similar en nuestra página ahora algo muy importante como pueden ver al momento de que nos dirijamos al constructor chita vamos a encontrar en esta parte lo que es el encabezado y el pie de página aquí está tenemos lo que es el pie de página y también tenemos lo que es el encabezado que tenemos aquí en este caso yo los utilizó sobre todo para colocar lo que es el menú lo que tenemos en esta parte lo que es home acerca de nosotros servicios esto para el caso del encabezado ya para lo que es el pie de página también de esta forma lo utilizo para que podamos colocar lo que es nuestro contacto lo que es domicilio horario para poder capturar lo que son emails y las políticas ahora bien en esta otra parte vamos a encontrar en elementos globales estas opciones vamos a tener lo que es pop ups encabezados y pies de página cuál es la diferencia en este caso para activar el encabezado en esta parte lo tienes que hacer a través de cada página web bueno para cada página de tu sitio web este por ejemplo es de esta página entonces yo tendría que activarlo en esos tres puntitos más adelante les voy a mostrar ya que construyamos nuestro propio encabezado entonces vamos a utilizar este nos vamos en la parte de encabezados nos va a aparecer lo que son headers y aquí lo bueno es que ya lo están traduciendo todo antes todo estaba en inglés ahora vamos a ver esta parte donde dice crear nuevo encabezado aquí ya tengo uno vamos a crear otro vamos a colocar un nombre coloque como ejemplo descuento especial 50% guardamos aquí ya lo tenemos los dirigimos en la parte de editar header aquí básicamente va a aparecer como si fuéramos a construir nuestra página web en chita vamos a buscar en esta parte de agregar panel agregar un panel panel en blanco y vamos a ajustar este tamaño en el cual no sea tan grande nos dirigimos en editar aparece para el tamaño y en este caso lo vamos a mover a 70 y este a 50 como pueden ver es delgado pero vamos a colocarle un color que llame la atención entonces nos vamos a meditar buscamos la parte de colores configuración de fondo le vamos a colocar este rojo listo ahora vamos a agregar lo que es texto y un botón entonces nos dirigimos en esta parte hacemos clic nos vamos en agregar vamos a buscar en esta parte texto voy a seleccionar este aquí lo voy a colocar nos regresamos y vamos a agregar un botón aquí tenemos varias opciones entonces vamos a seleccionar este lo colocamos aquí y ahora sí vamos a editar solamente tienen que hacer doble clic ahorita voy a colocar un texto listo por tiempo limitado 50% de descuento aquí coloque lo que es letrita en negrita para que resalte hacen doble clic y aquí va a aparecer ya coloque lo que es el botón ustedes aquí pueden determinar el link pueden colocar directamente la url o si dentro del sitio ya tienen su página aquí lo pueden dirigir página lo seleccionan y ya lo dirigen a la oferta en este caso así lo vamos a dejar vamos a guardar recuerden siempre guardar para no perder sus cambios entonces recuerden descuento especial 50% vamos a home ya que estemos en la parte de inicio vamos a seleccionar la página donde queramos que aparezca la oferta digamos que solamente queremos que aparezca en nuestra página de inicio nos vamos en los tres puntitos configuraciones ya que estemos en esta parte de configuraciones generales vamos a buscar en la parte de abajo vamos a encontrar tres opciones configuración pop configuración de encabezado que es el que vamos a utilizar y configuración de pie de página entonces aquí nos aparece escritorio seleccione un encabezado hacemos clic y aquí como pueden ver tenemos dos tenemos promoción de descuento descuento especial vamos a seleccionarlo ya nosotros decidimos si queremos que también aparezca en la versión móvil en este caso también va a ser así entonces vamos a guardar nos va a regresar a esta parte vamos a republicar y ahora sí nos vamos al sitio y como pueden ver aquí tenemos nuestro encabezado ahora hay que recalcar una parte lo que son los encabezados solamente te van a aparecer en la página web donde los creaste por ejemplo este es de psicología esta página web entonces los encabezados van a aparecer en psicología solamente no en uno donde estés construyendo por ejemplo de yoga o de un restaurante o sea tienes que crear otra parte está bien porque así tienes un orden ahora hay otra cosa que te quiero mostrar vamos a regresar en la parte del constructor del encabezado y vamos a guardarlo aquí nos aparece guardar elemento seleccionamos y vamos a colocar un nombre ya tenemos el nombre descuento especial 50% guardamos aquí ya nos aparece que lo guardó entonces vamos a regresar a home ahora nos vamos a dirigir a la página donde queremos que aparezca lo que es el encabezado entonces nos vamos aquí en editar y vamos a agregarlo directamente del constructor cheetah ahorita van a ver por qué razón entonces vamos a seleccionar personal panel aquí es donde aparece todo lo que guardaste descuento 50% hacemos clic y ya lo agregó ya lo tenemos aquí ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en la parte superior entonces nos dirigimos en ordenar paneles y aquí nos aparece vamos a sostenerlo y dejarlo en la parte superior hasta el top entonces ya haciendo esto vamos a mover listo ya lo movió entonces vamos a ver en la parte superior aquí está ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a dejar que esto quede fijo al momento de que las personas hagan scroll en lo que es tu página web va a aparecer siempre en lo que es la promoción entonces para esto vamos a buscar en la parte de editar panel vas a encontrar en la parte de aquí abajo lo que es fijo haces clic y te van a aparecer encabezado fijo activar en escritorio o activar el móvil entonces yo solamente lo quiero para escritorio aquí lo activamos así lo dejamos y guardamos está bien aquí cerramos esto nos dirigimos otra vez a nuestra página web republicar y algo muy importante debemos de desactivar lo que es el encabezado en la parte de configuraciones generales aquí ya lo quite a ustedes les va a aparecer ya el momento de que ustedes lo desactiven no se les olvide guardar republicamos y ahora si nos dirigimos al sitio web y como pueden ver ya quedó fijo de hecho así es como lo hice en mi página web promocionando lo que es fono club hacen scroll y se mantiene lo que es la promoción ya sería tu elección cuál es el que decides utilizar sería todo agradezco tu like si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a emprende con david y nos vemos para la próxima hasta luego gracias